En este video instructivo vamos a ver el funcionamiento de los medidores de carga estática de uso manual. En este caso tenemos dos modelos, uno más simple que es el de la izquierda y uno un poco más completo que tiene algunos detalles, información adicional a la derecha. El funcionamiento de estos equipos es muy simple, es de uso manual. Yo voy a tomar ahora este equipo que ya está encendido y lo que voy a hacer es utilizar una lámina de acrílico que está previamente cargada para mostrar el funcionamiento. Al ir acercándolo, el equipo va a empezar a detectar el campo eléctrico que tiene este material y me va a ir dando un valor en kilovolts de la cantidad de carga que hay en determinado punto. Porque las cargas estáticas son como gotitas de color azul y roja que podrían significar las cargas negativas azules y las positivas rojas y van a estar acumuladas en un determinado nivel que va a dar el valor en kilovolts. Este segundo equipo es exactamente igual, la única diferencia es que para operarlo tengo que pulsar el botón, se pone en cero y al acercarlo va a tener el mismo comportamiento de medición y me va a poder hacer una medición cuantitativa que se va a poder contrastar contra mediciones anteriores o registros anteriores que yo tenga del proceso y de acuerdo a esto tomar las decisiones. Este tipo de equipo se suele utilizar o bien para ver el desempeño de determinada línea de producción para ver cómo está ingresando el material y cómo está saliendo el material y poder sacar alguna conclusión en cuanto a alguna mejora o corrección o mantenimiento que te haga hacer la línea o para garantizarle a mi cliente que le estoy entregando un producto con niveles de estática por debajo de un determinado nivel. Esa es la funcionalidad más habitual de este tipo de sistemas.